Unplugged o desenchufados es un formato donde puedes disfrutar de forma muy íntima buena música en vivo en una modalidad donde la banda, él o la artista están cercanos a su público de frente y con pocos sonidos. Hola soy Daniela del Bosco y hoy te traigo a vagando hacia el sol en cine Conan Black. Vagándose al sol es una banda de pop rock que nace el año 2018 lanzando su primer sencillo Mírame grabado en Lógica Studio de Constitución. Esto es como cuando Andrea Bocelli estuvo en el festival más o menos. Algo así como... 1, 2, 3 y sabes lo que siento. Te mueves sin reflejo. Lees mis movimientos. Juegas otra vez. Creas el momento. Observas que te veo. Siento el gusto de casarte. Perseguirnos una vez. Una y otra y otra y siento el gusto de ser tuyo. Quiero perseguirte. Un segundo. Toma. Llegar hasta ti. Quiero estar aquí. Un segundo. Toma. Llegar hasta ti. Quiero estar aquí. Siento el gusto de casarte. Perseguirnos una vez. Siento el gusto de casarte. Perseguirnos una vez. Hablarte. Solo puedo estar aquí. Siento el gusto de besarte. Déjame probarte una vez. Siento el gusto de... Tocarte. Déjame seguir. Tocarte. Déjame seguir. Tocarte. Sí puedo notar. Cómo el sol se esconde y la noche avanza. Tocarte. Yo vuelvo a despertarme sin puertas en que abrir. Ya afiré. Sólo una luz que a ti se vuelve aquí. ¿Dónde estás? Quiero ver lo que tengas para mí, déjame intentar, quiero ser el único en perderse en ti. Y quiero ver lo que más nadie puede ver de ti, solamente, solamente ese amor, solamente ese amor. Estaré pensando en volverte a ver, yo lo sé, puedo ser, quiero ser el único en perderse en ti. Y quiero ver lo que más nadie puede ver de ti, solamente, quiero ser el único en perderse en ti. Y quiero ver lo que más nadie puede ver de ti, solamente, solamente ese amor. 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 Muchas gracias Bueno, nos presentaron ahí No hace más falta Leonardo, Luis Muchas gracias a todas las personas Que asistieron esta noche Esto es algo muy especial para nosotros Primera vez que estamos acá en el cine Tocando, pero acá en el cine Nos habían invitado a entrevistas Y hemos estado allá Pero es muy diferente estar acá con el público Verlos Otro asunto Bueno, partimos con Cazar Seguimos con Solamente Samu2 y ahora vamos con Delay Un, dos Lidiar De seguir tu rastro Veré y nada más Avanzar Procurando siempre De ir a la paz Duplicar Duplicar Cada sonido Cuando has de hablar Dejar sonar El sonido de tu voz Cuando vas a acabar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Y seguirá repitiendo todo lo que dirás Y acabará cuando el sonido deje de hablar Música Muchas gracias Acá un aplauso al bajista igual El mejor bajista que pudo encontrar a última hora Ahora vamos a hacer una versión acústica Esto es la primera vez que lo hacemos De una canción que a nosotros nos gusta bastante Que es muy catchy Este es nuestro último EP Todo lo que puede salir mal en una primera cita 1, 2, 1, 2, 3, 4 Mírame y dime Si no sientes la fricción Ambos cuerpos observando Perdiéndose entre dos Sabemos que todo saldrá bien Sigo y sigo esperando por verte Sigo y sigo esperando Solo imagínate la mejor sensación Sacarla de tu mente Sacarla de tu mente Y llevarla a la habitación Y llevarla a la habitación Saldrá bien Sigo y sigo esperando por verte Sigo y sigo esperándome 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 Ahora se viene una bonita pero realmente bonita Que es Mírame Es la primera canción que grabamos Acá en Constitución Antaño En los estudios de Christian Un gran amigo Está por acá, cerca, lejos, en la quinta calle Esta canción Si hay parejas acá se las recomiendo con esa ¿sí o no mi amor? un, dos, tres no quiero escuchar nada no quiero esperar no uses tus palabras no digas quizás mírame y dime que irás contigo amor mírame sígueme a la perdición no quiero escuchar nada no quiero esperar no quiero esperar no quiero no quiero esperar amor mírame sígueme a la perdición mírame 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 sígueme mírame 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 no 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 Perdiendo el tiempo Es una canción que no tocamos hace bastante Bastante, bastante tiempo Porque nosotros no perdemos el tiempo Ah ¿Estamos? Sí, mejor toquemos para que se olvide eso Un, dos, tres Trataremos de escapar Se caerá el cielo Y yo no comprendo Lo que ahora pasará Es consecuencia de todo lo que hemos hecho Sigo fingiendo que el momento es perfecto Sigo perdiendo el tiempo Huiremos Sin mirar atrás Llevo el momento Nos enfrentaremos Sigo fingiendo que el momento es perfecto Sigo perdiendo el tiempo Sigo fingiendo que el momento es perfecto Sigo perdiendo el tiempo Sigo fingiendo que el momento es perfecto Sigo perdiendo el tiempo Sigo fingiendo que el momento es perfecto Sigo perdiendo el tiempo Sigo fingiendo que el momento es perfecto primera vez que la tocamos en vivo es del disco Dinamo que no es del 87 por si acaso fue he llegado hasta el fin con los besos cansados tantas veces te vi simulando un olvido y eso pasó me embriagué hasta el vacío con tu miel venenosa y lo más resbaladizo fue creernos sin memoria y eso pasó fue fue y fue y fue y fue y fue y 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 Suaves telas sobre el piso Una parte de la euforia Fuiste mía y el ha sido Nos llevó al desengaño Y a su paso fue Y 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 el Y fue Y fue Y fue Y Si pudiera decirte te quiero Si pudiera expresar lo que siento Si supieras que quiero estar junto a ti Junto a ti Tú me dices que no es el momento Que lo que hacemos no es correcto Si te pido un beso lo harías por mí Junto a ti Quédate junto a mí Tú sabes que te quiero a ti Junto a mí Junto a mí No sé cómo acabará esto Dime si puedo darte otro beso Lo que quieras o pidas te lo daré Quédate junto a mí Tú sabes que te quiero a ti Junto a mí Junto a mí Tú sabes que te quiero a ti Junto a mí Junto a mí Junto a ti 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 Muchas gracias. Ahora, la siguiente sí que es buena. Porque el verso tiene un La, un Mi y un Do. Esa. Esa misma. Muy buena esa. Eres tú. Además, esta todavía no sale en ninguna parte. Así que les recomiendo escucharla acá. Ahora, exacto. Dos. Dos, tres. Dos. 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 Se acabó. Toda esta espera terminó. El cielo entero deseñó que seríamos tú y yo Fuiste tú quien con sus ojos cautivó y se olvidó de devolverme la razón No, solo una vez más me empecé a intentar unir Las piezas del rompecabezas que eres tú Hoy voy a despertar sabiendo que siempre fuiste tú Todo lo que a veces sueño y quiero eres tú Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na El tiempo nos llevó hacia el final y serías tú De quien de ahí me iba a salvar Intentaré Tomarme el tiempo esta vez Tomar tu mano y cegarnos al pasado No, solo una vez más volveré a intentar unir Las piezas del rompecabezas que eres tú Hoy voy a despertar sabiendo que siempre fuiste tú Todo lo que a veces sueño y quiero eres tú No, solo una vez más volveré a intentar unir Las piezas del rompecabezas que eres tú Hoy voy a despertar sabiendo que siempre fuiste tú Hoy voy a despertar sabiendo que siempre fuiste tú Todo lo que a veces sueño y quiero eres tú No, solo una vez más volveré a intentar unir Las piezas del rompecabezas que eres tú Hoy voy a despertar sabiendo que siempre fuiste tú Todo lo que a veces sueño y quiero eres tú Gracias Gracias Esa canción debería salir este año a fines de año Sé que todo sale relativamente bien Hasta este punto agradecer a Cinecon Ahí a la fundación por el espacio De verdad es muy grato para nosotros poder estar acá Poder estar compartiendo lo que nosotros hacemos Lo que nos gusta hacer Y que de repente Pucha igual De repente es complejo mover los tiempos Imagínense Somos dos De repente somos uno De repente somos tres De repente somos cinco Entonces Cuesta mover el espacio de tanta gente Así que realmente se agradece Y bueno, también te agradezco a ti Leonardo por estar acá Un aplauso ahí para Cinecon Y para Leonardo hay un aplauso No, está súper bien No, está súper bien ¿Se sabe la del chip y chip? Esta vez La siguiente La siguiente canción es Sin rastros Es la canción más lenta que tenemos Por este La que les va a dar un poco más de sueño Pero es bonito Si le he prestado atención Verte una vez Verte una vez Fue lo que bastó Para caer a tus pies Quiero imaginar Amaneciendo otra vez Quiero imaginar Amaneciendo otra vez Comenzaré a soñar Que nunca te alejarás No me detendré Hasta encontrarte una vez más En algún lugar Quiero descubrir La fórmula ideal Para hacerte suspirar Tan solo quiero oír tu voz Perdernos en canciones de amor Seguir senderos Sin rastros 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 Gracias Y ahora sí Vamos a comenzar a Nos quedan Cinco canciones No Nos quedan tres canciones Ya guardamos la última Para el final Las que no son de nosotros Esta canción se llama Paraíso ¿Cuánto falta para llegar a ese lugar llamado casal? ¿Cuánto falta para terminar? 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 Noches que no terminan de embriagar los pensamientos Un sueño despierto viéndote pasar No esperaré a que vuelvas Por mí Comenzaré a crear un paraíso donde tú estés Me vuelvas a ver Seguiré buscándote Esperando hasta que vuelvas por mí Por mí No esperaré a que vuelvas por mí Comenzaré a crear un paraíso donde tú estés A ver si me vuelvas a ver No, 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 no Gracias Sí, está, acá está galugoso La siguiente canción va a ser una canción Que presenta un desafío para nosotros Porque es una canción full distorsión Y full alocada ¿Por qué se ríe? No es suficiente Ayúdame Saborear este momento No desperdiciaremos El placer de amar Sosténme firme, amor No me dejes caer No buscés más respuestas Que no, qué hermos Saberé Que no es suficiente Que no es suficiente estar aquí Que no es suficiente No me dejes caeré No me dejes caeré No me dejes caeré No me dejes caeré Tomaré Tomaré tu mano No me dejes caeré 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 Fue el sol el que ilumina Desvistiendo las mentiras Es mi corazón que está completo Esperando el regreso De ti, mi amor La inmensidad del vacío Me espera en el fin del día Solo quiero verte un poco más Quédate un poco más Mis sentimientos Llama el viento Cantando lo que deseo Sabes que es verte de nuevo amor No dejarte escapar Simulo horas en el día Que imagino en mi vida Solamente estamos tú y yo Quédate un poco Quédate un poco más Quédate un poco más Quédate un poco más Quédate un poco más Lo bueno de las canciones en vivo es que uno las puede hacer durar lo que quiera Así que muchas gracias a todas las personas que estuvieron acá esta noche A las que llegaron temprano, a las que llegaron tarde, a todas las personas de verdad Nosotros estamos muy agradecidos de haber podido estar acá Agradecimientos nuevamente a Fundación Cinecon, a los chicos de las cámaras Bueno, el aplauso después se lo van a llevar ustedes La soledad jugó su juego, es mi turno de comenzar Poder volver a oírte cantar Oh 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 No, no, no Muchas gracias a todas, a todos Este fue un nuevo capítulo de CineCon & Flash Suscríbete para más contenido cultural como este